Hace unos días visitamos el hospital de gínico obstetricia número 4 del IMSS en la Ciudad de México, donde madre y abuela quisieron contarnos una historia poco habitual para las embarazadas. El 7 de agosto interné a mi hija en la tarde porque traía un dolor en la espalda. Entonces llegamos y dijeron que tenía exceso de líquido amiótico. De acuerdo con lo explicado por María del Carmen, retirar el líquido amiótico a una mujer embarazada es una práctica habitual. Sin embargo, no fue así. Son tres pasantes o residentes los que me hicieron el procedimiento, pero la doctora, que es su jefa, no estuvo ese día para supervisar el proceso porque ella estaba en quirófano. Una vez terminado el proceso, Patricia llegó al cuarto en silla de ruedas y sin supervisión de un médico especialista. De inmediato sintió la necesidad de ir al baño, pero algo inesperado ocurrió. Fue cuando empezó a salirme el bebé y llegaron a agarrarlo. Y no sé si eso fue lo que provocó que se viniera el bebé. El bebé cayó en la taza del baño. De inmediato María comenzó a gritar para solicitar la ayuda de un médico. Desde entonces, el pequeño Elías está en terapia intensiva. Lo único que les han dicho es que está grave, pero estable. Ya el bebé lleva a tener una semana, no sabemos nada de él. Nos duele porque es nuestro nieto, nos duele porque es un bebé. A pesar de que el trato hacia ella ha mejorado, Patricia teme que Elías presente algún daño permanente, por lo que demanda garantías al hospital. Si queda con secuelas, quiero que lo aseguren de por vida, va a darle tratamiento. Patricia asegura que desde el nacimiento de Elías, ella solo puede pasar una hora al día con él. Nadie en la familia tiene una foto o video del menor. Para quien corresponda, Diego Mendoza.